En el edificio hay un médico y el día inmediato de la cuarentena, él colgó en el ascensor ese cartel que tenés, donde se ponía a disposición nuestra a todos los vecinos. Y bueno, fue un gesto muy loable de solidaridad, por supuesto. Y luego de unos días de cuarentena, me sentí un poco dolido porque la gente quería exiliar a los habitantes, los médicos de sus propiedades, su vivienda. Y bueno, se me ocurrió hacer un dibujo reivindicando que la persona más importante en nuestro edificio aquí en Palermo son los médicos. Los médicos y todo lo que sea personal de sanidad, enfermeros y médicas, por supuesto. Es un edificio de pocos departamentos. 7 pisos y 2 departamentos por piso nada más. O sea que es una comunidad muy pequeña, pero que nos cuidamos, nos respetamos y somos muy solidarios. Y además quiero resaltar la actitud del médico, desde una persona muy joven, yo soy una persona ya de 60 años, que tenga esta actitud para la comunidad, no solamente para nosotros, sino para quien habite el edificio, para todos. Que es muy loable y muy solidario. Y habla de las buenas intenciones de las personas. Y a uno lo potencia como para poder resarcir y devolver algo que esta gente hace. Y estaban de acuerdo que el médico, tenemos que ser solidarios todos, ya que él tuvo un gesto con nosotros muy importante, y nosotros tenemos que devolverle ese gesto de solidaridad. Y además el médico es la primera persona que no se quiere contagiar, que nos quiere cuidar, que tiene la asepsia profesional. No entiendo a la gente que quiera excluir a los médicos o a los enfermeros de sus propiedades. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video